Hola, bienvenido a Caliente Casino. Hoy estamos frente a un juego de la familia Williams. ¿Sabías que en Mystical Unicorn con un solo símbolo puedes multiplicar tus ganancias 500 veces? En Mystical Unicorn el símbolo que más paga es el unicornio, seguido del símbolo de la doncella y del caballero. El premio mayor se consigue a partir de tres o más íconos idénticos ubicados uno al lado del otro, comenzando de izquierda a derecha. Para ganar, estas combinaciones deben aterrizar en las líneas activas y cuando eso suceda, la apuesta que ya estableció para la línea ganadora se multiplicará. En Mystical Unicorn vas a encontrar 5 rodillos con 20 líneas de juego fijas que pueden extenderse hasta 100 líneas con los mismos rodillos. Notarás que las combinaciones ganadoras son variadas y puedes consultarlas en el menú de juego. Como puedes ver, Mystical Unicorn representa una de las mejores opciones para jugar. Aunque no tiene funciones especiales para aumentar tus ganancias obtenidas, es un juego en el que vas a obtener pagos constantes. Atrévete a probarlo. Cuando lo hagas, no olvides contarnos tu opinión en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que vivas de cerca nuevas máquinas y juegos que tenemos para ti. Nos vemos en Caliente Casino.